Pesos, estamos aquí con Xavi Simons después de este juego. Xavi, habéis jugado un gran partido, pero no ha podido ser contra el Madrid en vuestra casa. Sí, al final es un partido que los dos tienen ocasiones, hemos tenido muchas ocasiones para meterla. No la hemos metido y bueno, ellos han llegado un par de veces y han metido una. Bueno, hay que seguir trabajando, tenemos equipo para intentar lograr clasificarnos en la siguiente ronda, pero bueno, vamos a seguir trabajando y veremos. Lunina ha hecho nueve paradas aquí, vuestro entrenador ayer decía que ibas a jugar como siempre jugáis, muy ofensivamente, pero parece que hoy defensivamente también habéis hecho un gran partido. ¿Esa puede ser la clave? ¿Defender mejor en el Bernabéu y atacar todavía mejor para poder clasificar? Sí, creo que al final hay que defender y atacar, pero atacando tenemos la calidad para acabar los partidos, eso lo sabemos, pero al final contra un Madrid así tienes que defender todos en bloque y al final pues cuando tenga la pelota mete el gol. Para ti que tienes toda tu, en principio de tu carrera en el Barcelona, me imagino que es un partido especial y ahora vais a tener que definir la eliminatoria en el Bernabéu, donde el Madrid es muy fuerte. ¿Cuáles son las opciones reales que pensas tú que podéis tener de clasificaros? El fútbol es fútbol, al final nadie sabe nada, sí que es verdad que es el Madrid, este equipo es muy fuerte, pero al final cuando estamos en el campo no hay que pensar en eso, sino tenemos nuestro equipo y ir a por ellos, esa es la mentalidad. La última que te hago, sabes que tú en Brasil a la gente le llama mucho la atención, les gusta mucho tu forma de jugar, no sé si en tu carrera has podido observar algún jugador brasileño, no sé si de niño y si hay alguno que te inspira. No, sí, siempre lo he dicho que al final mi ídolo ha sido Neymar, he estado en el club, en el Barça ahí, en el PSG, he jugado con él y sí que es verdad que él ha sido uno de los jugadores que me ha inspirado y bueno, al final sé que en Brasil también mucha gente me sigue y contento por eso. Gracias Xavi y suerte en la vuelta, gracias. Gracias.